Tenemos la grata presencia de una empresaria, emprendedora, la que maneja la música a través de una revista muy prestigiosa y que está a puertas a través de celebrar sus famosos premios de la revista Shock. Ella es su directora y gestora, María Ángela Rubini. ¡Ay, qué buenísima! Bienvenida, por favor. Bienvenida, María Ángela. Hola, gracias. Un gusto. ¿Cómo estamos? Pues feliz, feliz de venir a visitarnos. Pero, por favor, además la vi muy pinchada en Las Vegas, ¿no? Ella mandaba fotos por Facebook que hay en el mandalai, que con el uno, que con el otro, además muy merecido. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy chévere. Una representación muy bonita de colombianos en Las Vegas este año. Colombia creo que fue muy protagonista, estuvo en boca de todo el mundo y bueno, pues los premios de Carlos Vives, de Celedón, de Juánez, de Conceca. De todos ellos, ¿con cuál estuviste contacto así bien cercano? Estuvimos en algo muy bonito, en una comida que le hicieron a J Balvin un par de noches antes. Su disquera, digamos que en Estados Unidos el boom mediático y el fenómeno de J Balvin está muy fuerte. Es un artista que ha crecido impresionante en los últimos dos años. Y pues nada, estuvimos también por ahí en la alfombra con Carlos Vives, con Juanes. María Ángela, a veces la gente se pregunta por qué razón los Grammy latinos en Las Vegas. Y muchos no conocen que dentro del negocio hay más negocios. ¿Por qué puntualmente, y tú que conoces un poquitico todo lo que es, ¿por qué en Las Vegas se hizo, obviamente, los Grammy latinos? Pues mira, yo creo que además, primero hay unos escenarios increíbles. O sea, al interior de esos hoteles hay auditorios de 17 mil personas, de 20 mil personas, con toda la tecnología, con toda la infraestructura. Pues también es como la ciudad de las luces, del derroche, del entretenimiento. Entonces creo que a la gente le gusta ir a celebrar esto allá. En esta ocasión tuvimos más de 25 artistas colombianos nominados a los premios Grammy, nos quedamos, si no me equivoco, con seis Grammy latinos. ¿Cómo has visto la evolución de los artistas nacionales? Pues ha sido impresionante, pues Hernán, que me conoce hace rato, yo llevo pues mucho tiempo, desde chiquitica, trabajando como con la música. Y claro, cuando yo empecé en shock, digamos que la escena musical era muy limitada, ¿no? Y teníamos exponentes importantes que salían en ese momento como a Tercio Pelados, como Shakira, como Carlos Vives, pero hoy en día es una movida súper diversa, ¿no? Desde lo más alternativo, independientes, del rock, el pop, el folclor, la fusión. Yo siento que Colombia entera tiene la mirada, perdón, Colombia entera está en la mirada del mundo en este momento. Los festivales en Europa y todos los géneros, ahora todo este tema de la salsa choque, ¿no? Es muy emocionante, es muy emocionante saber que estamos como en la mira. Así es, hablemos ahora de tu bebé, de tu bebé que ya no es tan bebé, ya es totalmente un jovencito. Ya tiene 13 añitos. Ya tiene 13 años, ya no es tan bebé, que son obviamente la revista Shock y sus premios. La revista que ha logrado mantenerse en un mercado que no es fácil, porque hoy en día las revistas y sobre todo lo que son de papel, pues obviamente es duro y difícil encontrarlas. Pero sin embargo, se ha vuelto una costumbre en los lectores y en la comunidad que le gusta la música de tenerla, no solamente para leerla, sino de colección. Conozco a un muchacho que sería muy interesante contactártelo, porque tiene todas las revistas contadas y compradas de manera especial. Llega el certamen del 2014 con nuevos agregados de tus premios, que regularmente has hecho de unos años para acá. Cuéntanos un poco la historia de Shock, los premios del 2014. Pues ya son 13 ediciones, ya son 13 ediciones de estos premios. Shock se ha transformado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pues nació como una revista, hoy es una multiplataforma en digital, digamos que tiene una fuerza hoy en día muy grande en redes sociales. Lanzamos nuestra primera edición en iPad con una cosa muy bonita dedicada a Gustavo Cerati. Y pues los premios son como el evento en el que se ve reflejado un poco lo que nosotros hacemos todo el año, ¿no? Que es como esa búsqueda de qué está pasando con la música en Colombia. Obviamente este año el artista Shock del año tenía que ser Carlos Vives. Carlos Vives va a ser como el gran homenajeado de la noche por todo lo que ha pasado con él, con su regreso. Exacto, puede ser que suene una pregunta tonta, pero ¿por qué razón Carlos Vives? Pues nosotros digamos que desde Shock lo vamos a reconocer esa noche, porque es un artista muy cercano a la casa, porque Carlos Vives tiene un corazón rockero, ¿no? Total. Ha apoyado una cantidad de artistas emergentes, ahora ha estado girando con Herencia de Timbiki, con Shock It Town. Sí, con Marc Anthony. Con Marc Anthony, pero digamos que ha apalancado mucho la movida nacional. Entonces por un lado por esa cercanía con Shock y por el otro lado pues por todo lo que ha pasado con él. Yo creo que el regreso de Carlos Vives ha sido impresionante, ¿no? O sea, ha sido... y como lo reciben afuera es impresionante. Entonces por eso, este año nuestro boom del año es la Salsachoque, lo que les contaba. Vamos a tener en la tarima los grandes exponentes de la Salsachoque. ¿Quiénes van a estar de Salsachoque? Ahí van a estar los traviesos, que son los de la Rumba Basola, los Cali Flow Latino, que son los del Rastastaz, va a estar Junior James, CJ Castro, como todos los que... Porque obviamente la Salsachoque explotó con todo este tema de la selección de Colombia, ¿no? Total. Pero esto es una movida que lleva siete, ocho años gestándose en Cali muy fuerte. Y pues nosotros queremos que la gente vea que esto no es solamente el fenómeno de Rastastaz, sino que es una gran movida musical que queremos mostrar en la tarima. ¿Hay una categoría también específica para premiar a esos cantantes de Salsachoque? Sí, vamos a premiar el boom del año. El boom del año. ¿Cuántas categorías tienen actualmente los Premios Shows? Tenemos 26 categorías. ¿Comenzaste con cuántas? No, yo creo que eran 12, 14. Y ya vamos en 20 y pico. Teníamos, de hecho bajamos algunas categorías y mezclamos unas, porque los géneros también se han transformado. Hoy en día nos habla de rock, de pop, o sea, las cosas ya son más... Inicialmente las premiaciones eran enfocadas en eso, en el rock, en el pop. Hoy en día la música es una mezcla, ¿no? Total. Se convergen como muchos sonidos, entonces hemos cambiado los nombres de algunas categorías. Y eso lo hacen todos los premios, ¿no? Dependiendo de cómo se reinventa la industria. El tema del jurado, las personas que eligen por cada categoría, ¿cómo lo manejas en shock? Así como en los Grammy hay una academia, en los shock, ¿cómo lo haces tú? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es, shock hace la preselección de los nominados. Nosotros sacamos la lista de los nominados en cada categoría y al final es el público el que escoge. La única categoría que vota, pues que no vota al público, es el artista shock del año, que lo escogemos nosotros. Que es Carlos Vives y por eso ya lo anunciamos. Y el resto de votaciones se cierran el 30 de noviembre por la noche. ¿Qué hace la gente? La gente vota a través de shock.com. Tienen hasta el 30 de noviembre en la noche para elegir a sus ganadores. ¿Se puede votar cuántas veces al día? Una vez al día. Una vez al día por equipo. Una vez al día por categoría. No, no, pero digamos si yo quiero votar desde... O sea, ¿tienen en cuenta la IP, por ejemplo, o el nombre con el que se revisa? Entonces uno puede hacer trampito y votar desde diferentes computadores. Ahí, ahí. Pues para que apoyen al artista favorito. Para sus artistas, claro. Bueno, digamos que es una trampita legal, porque obviamente más de una persona puede pronto decir, bueno, sí, si tengo tres plataformas, ¿por qué no lo puedo hacer? Lo chévere de los premios es que se junta gente de todos los géneros. Este año en la tarima de los premios va a conducir Diego Sáenz, pero sus co-hosts van a ser Maluma, que es un personaje que este año tuvo mucha exposición. Una niña súper linda que se llama Laura Archibald, que fue señorita San Andrés. Sí, hermosa. Que sale en uno de los videos de Carlos Vives, precisamente. Y es de Ibalvin también, el actual de Ahí Vamos. De Ahí Vamos. Pero va a estar Mike Bahía, va a estar todos los alquilados, va a estar Kevin Flores, va a estar Mr. Black, van a estar los rockeros también, van a estar Pastor López, Noel Petro, música para todos. A mí me encanta ser creativa, porque ella mezcla, ella hace salpicón entre los artistas nuevos moros. ¿Qué sorpresa nos tienes? Porque digamos que cada año ella pone en escena algo en particular de la historia de la música. Pues les voy a contar una primicia que nos hemos contado y es que va a haber un show en el que participa Totó la Montpocina, con un artista de la movida rockera que se llama Alfonso Esprilla, Pastor López con un grupo que se llama Los Petit Fellas, y Noel Petro, el Burro Mocho con un grupo que se llama Consulado Popular. Y esas combinaciones como, ¿a quién se le ocurrió? Eso es un solo show, eso lo propusimos nosotros. Eso es una maravilla. Pero eso se ve divino en el escenario. Viene un grupo de Los Ángeles que tiene como varias bases también mexicanas, se llaman La Santa Cecilia, se ganaron un Grammy el año pasado. Ellos también vienen y se van a juntar con Este Man y con Juan Pablo Vega, que estuvo nominado a los Grammys. Pues nada, Kevin Flores, Mr. Black, vamos a rendirle un homenaje a la música palenquera, porque este año nosotros estuvimos en San Basilio de Palenque escuchando grupos. De hecho, el domingo tenemos la final del Choc Fest, donde participan estos grupos que son como los nuevos. Son una maravilla. Y todo lo de Palenque. Vi recientemente un documental, o no un corto, mejor en el cine, de la historia del tambor en Palenque. No, eso es un lugar maravilloso. Es absolutamente asombroso, ¿no? Yo llegué allá y fue como llegar a un mundo mágico, muy lindo, muy lindo. ¿Y el domingo qué va a pasar entonces? El domingo tenemos la final del Choc Fest, porque nosotros lo que hacemos es que nos vamos por todo el país, todo el año, buscamos a esos artistas nuevos y tenemos una gran final en Bogotá. O sea, las premiaciones de esta versión, el decimotercero de los premios Choc, se va a dividir en dos. Son miércoles. Domingo a nuevos artistas y miércoles ya la gran gala. Lo que pasa es que el que gana, que de hecho aquí les traje a boletas para la final del Choc Fest. ¿Del domingo? Del domingo. El grupo que gana el domingo es el que abre los premios Choc el miércoles. ¡Wow! Este domingo se presentan seis agrupaciones. Sí. Agrupaciones que vienen de Cartagena, de Cali, de Palenque, de Medellín, de Bogotá. Y la que gana se presenta en premios Choc. ¿Y cómo gana? ¿Hay un jurado? Hay un jurado. Ese premio lo entrega como un jurado donde participa gente en la industria de la música, en distintos ámbitos. La gente también vota por internet. Y ese ganador se premia en la tarima de premios Choc y se presenta en la tarima de premios Choc. ¿Y cómo se va a hacer la selección? ¿Hay diferentes categorías o cada una? ¿De los nuevos artistas? De los nuevos artistas. Nos vamos por todo el país. Hacemos semifinales y escogemos un ganador. Pero ya el domingo, ¿cómo va a ser como tal el evento? ¿Van a tener presentaciones y ya luego al final el jurado se coge? Se presentan, tenemos invitados a Mike Bahía y Mr. Black. Y se presentan estos grupos y el jurado escoge quién es el ganador. Quién va a ser el jurado, quién va a estar. Excelente. ¿Cómo ves la música a futuro en el país en cuanto a géneros? Porque hubo, hay oleadas, ¿no? La oleada del reggaetón, la oleada de la salsa choque, la oleada... ¿Cómo ves tú? ¿El pop reviviendo? ¿El rock persistiendo? ¿Qué? El rock lo siento un poquito estancado. Hay como unas propuestas interesantes por ahí, pero creo que de repente se están gestando como cosas y de repente vuelve y estalla. Siento que el tema de la fusión, del folclor, de las raíces como más bailables es lo que en este momento tiene más fuerza. Sí, como que nuestra cumbia, nuestra música del pacífico, ahora el tema de la salsa urbana, ¿no? El vallenato, son como los géneros que están teniendo como más acogidas. Falta mucha industria, tú lo sabes, falta industria, faltan managers, falta promoción, faltan medios que hablen de música, pero talento ahí, o sea, todos los días salen artistas nuevos. Shock, a través online existe, aparte de la alternativa de la revista, ¿estás aplicando otra serie de alternativas? Somos multiplataforma hoy en día. Ah, multiplataforma. Entonces tenemos una revista empresa que ya no circula mensual, sino que son ediciones del libro. Sí, aquí tenemos la edición limitada 2014 con Nicole Reitner, que es la última adquisición del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid, claro que sí. Femeninas. 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 Claro, claro, claro que sí. Muy bien, Moni. Aprendiendo mucho público. Sí, ahí voy aprendiendo, gracias a Paulito. Te estaba preguntando, ¿quiénes van a estar participando de jurados? El domingo. Vamos a tener a Camilo Guzmán y a José Vaquero, que tiene un programa de música que se llama La Rola, a la gente de Radiónica, obviamente es shock. Queremos que esté la gente del Teatro Mayor, que también programa muchísima música todo el año. La gente de los festivales, como la gente que organiza Stereo Picnic, la gente de FEMPRO. Gente del negocio. Claro, la idea es que esté gente en la industria de la música para que esos artistas, independiente que haya un ganador o no, pues ya todos los que llegan ahí son muy buenas propuestas musicales. Entonces la idea es abrirles como ese espacio. Que lo reconozcan. Para que los empiecen a... ¿Dónde va a ser el evento la gala? En el Royal Center. El domingo en el Royal Center. Sí, pero ¿y la gala? ¿La tienes ya concedida? Y el miércoles es en el Palacio de los Deportes. En el Palacar. ¿Para el domingo la entrada es libre o tiene que ser por boletas? Con entrada. ¿Cómo las pueden adquirir? Estamos regalando boletas en todos nuestros medios aliados, a través de la página de shock. Sí. No tienen ningún costo, entonces. No, no, no. Es un evento gratuito. ¿Cómo vamos a regalar entonces estas aquí en las mañanas con uno? Pues ayer yo regalé unas, ¿no? Una. Ahí les dejo más. Yo les regalé ayer varias, Mónica. Acá hay cuatro dobles. Y ya hemos entregado bastantes en las redes sociales. Más adelante vamos a estar planteando. Entonces, en nuestra cuenta de Twitter, arroba mananas con uno, creo que estamos con un hashtag numeral shockfest y porque quiero ir a los premios shock. Tienen que estar obviamente en Bogotá y si no están en Bogotá, pues en la disposición de comprar el tiquetico y llegar a Bogotá. No, y la ceremonia de los premios que hermano que ha estado, pues es maravilloso. Es absolutamente maravilloso. Sí, se juntan cosas muy bonitas. ¿Y va a haber transmisión en diferido? Sí. Sí, 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 va a haber transmisión en diferido y en redes sociales, en directo el miércoles. La alfombra se abre a las cuatro y media de la tarde y en esa alfombra se ven las pintas más extrañas y... ¿Cómo se debe escoger una pinta para llegar allá a estos premios? Para los premios shock. Sí, y llamar la atención, pero de buena forma, no por mal vestidos. Pues yo creo que la música a veces muchas licencias, ¿no? En términos de vestuario. Sí. Creo que hay que entender, una cosa es el vestuario de show y otra cosa es el vestuario para una alfombra. A veces la gente confunde un poco eso. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues yo creo que el vestuario de show es mucho más llamativo, mucho más impactante, exótico, porque pues estás en una tarima y se va a ver bien que te vistas de la manera más extraña, dependiendo de lo que vas a hacer. Pero la alfombra de los shock también permite pues mucho rock and roll, ¿no? Pues yo creo que es una actitud muy fresca, muy espontánea, muy también personal. Siento que lo importante en la moda es que cada quien se apropie de su... De sentirse bien. De sentirse bien. No ir respondiendo al amor. Yo visto que los premios tuyos regularmente, y qué bueno que es, que la mayoría de artistas pues son colombianos, además porque lo que haces tú finalmente es incentivar... Premiarlo colombiano. Premiarlo colombiano. Pero nunca ha existido como la alternativa de tú traer de pronto un invitado internacional o este año lo vas a hacer. Sí, hemos tenido de Baile a Curiaki, el año pasado tuvimos a Alex de Maná con un proyecto que se llamaba De la Tierra, este año vienen Mau y Ricky Montaner, viene otro chico de Warner que es Pablo Alborán. Muy bueno. Sí. Pablo es campeón. Sí, Pablo Alborán. Viene la Santa Cecilia de Los Ángeles que se ganaron el Grammy. Sí, siempre tenemos invitados internacionales. Bueno, es que va a ser la señora gala. Sí. Nosotros ya abrimos dos categorías latinoamericanas, entonces por eso también cada vez más tenemos invitados internacionales. De las 26 categorías que hay en estos premios, shock, ¿cuáles son los artistas más nominados en este año? Este año J Balvin. Sí. Este año Kevin Flores, Mr. Black, Carlos Vives. Carlos Vives. Tienen nominaciones entre cinco nominaciones, cuatro nominaciones. Los Petit Felas que son de la escena alternativa, cinco nominaciones, cuatro nominaciones. Ellos son... el género urbano sigue marcando... Sigue muy fuerte. Sigue muy fuerte. Mi María Ángela Rubini, gracias por estar en el programa. Gracias a usted. Tú sabes que esta es una ventana que tienes para todos tus proyectos. Creo que he estado en todos tus programas. Gracias por invitarme siempre. Pero total, ¿no? Creo que hasta sábados felices me llevaste, porque tengo un peluche que me regalaste. Sábados felices le regalé un peluche, estuvo en día a día, embradísimo, aquí. Siempre, siempre. Y mañana desde cualquier... Ah, no, eso es de Julia Sánchez, Vanegas. Sí. Pero de todo importa. No, pero mañana desde cualquier lugar. De mañanas con uno también, porque soy como... Me parece mi cariño, mi admiración, porque eres una gran gestora de este negocio, que es tan importante para los músicos, compositores, cantautores, intérpretes y la industria discográfica. Ya estaremos. Claro que sí. No se la pinta, no se la... Después de millonario, después de... No, pues si quieres estar dentro de los col vestidos. ¿Cómo? Hay que irse reverente, con una pinta diferente. Puede ser una crestica. Sí está viniendo por acá, la del labucheo, ¿no? Amandita, Amandita, ¿qué? Te mando un abrazo gigante. No, no, Amandita no le estaba buchando. Ay, Amandabella, te amo.